¡Suscríbete al canal! Obviamente no para un ganso real, o bueno, podría ser para un ganso real, ¿por qué no? Pero, si recordarán, saqué un video donde puse a mi gansita Gertrudis, que es una gansita que se disfraza y la puedes poner en diferentes ropas. Entonces, resulta que encontré una bolsita donde venía pura ropa como para una Gertrudis, pero tamaño real. Yo no tengo una Gertrudis tamaño real y ahora tengo que encontrar una. Me voy a tener que poner la tarea de buscar una y tengo como que el presentimiento que esto va a ser lo mismo. Pero bueno, vamos a abrirla y vamos a averiguar juntos. Esto lo compré en la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo y me costó $3.99. Así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque la verdad es que creo que va a ser lo mismo. Y bueno, lo primero que viene es esto. Y sí, vean, viene el traje de gran vacío. Vean. Entonces esto se lo pones al ganso. O la gansita. De esta manera. Y luego le pones un sombrerito. Eso es para un ganso esto. Oh my goodness. Este es súper chistoso. Esto no lo puedo creer que me ha salido esto. Y bueno, viene... Ay, vean el de San Valentín. Viene este. Viene con sus alitas así como de... Como de cupido. Viene con su bolsita de cupido. Y viene con su gorrito así para la cabeza de cupido. This is so cute. Pero ahora, ¿qué voy a hacer si no tengo una Gertrulli grande? Viene este, que es como para Navidad. Ay, este que bonito. Vean eso. Y se supone que estas son las manitas. Y luego viene este. Que dice Taste of Home. Y viene así como... Es como un delantal y vean, trae su palote así para cocinar. Este, muy... Como para el 4 de julio. El día de la independencia de Estados Unidos. Y viene este, que es como un delantal. Para el día de acción de gracias. Porque vean, viene un guajolote ahí. Y supongo que este sea el sombrero de este, la mujer. No estoy segura. Viene este, que de hecho me había salido otro en la otra bolsita. Vean, es este que es el navideño. Y luego viene con el sombrero navideño también. ¡Oh, my goodness! No puedo creer que me haya salido todo esto. Y no tengo una Gertrudis. ¡Qué triste! ¡Ay, vean este! Para que se vista de conejo. Y si vean, le sacan el cuerpo por acá abajo. Y luego tiene sus orejitas. ¡Oh, my gosh! Y donde voy a sacar la Gertrudis, no tengo idea. Pero lo voy a lograr, van a ver. A ver este. Que es de girasol. Vamos a ver. ¡Ay, este está lindo! Para que sea una girasol. Y le sacan la cabecita por aquí. Y bueno, este es como el vestidito. ¡Oh, that is so cute! A ver este. Creo que este es como navideño también. Sí, vean. Este es así como de terciopelo. Y luego trae esto para la cabeza. Para las orejitas. Y luego trae su bufanda. ¡Oh, my goodness! A ver, este es súper quieto. Yo no tengo una Gertrudis. Cada vez me pongo más triste. Entre más saco, más triste me pongo. A ver, este es un sombrerito. Y luego viene la ropita. De San Valentín. Vean. Y luego trae así el muñito y todo. Tiene este con traje así como del Army. ¡Ah, este es de este! Sí, este es de este. Sí, este es de este. También podría ser como para el Día de la Independencia. O podría ser para el Día de los Veteranos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí, qué bonito! Este. ¡Ay, vean este de vaquita! ¡Vean! Se saca la cabeza por acá. ¡Ay! Uno de vaquita. Y uno de abeja. ¡Vean este! Este tiene así como las abejitas y luego tiene para las que acababa esa. ¡Eres so cute! ¡Ay, este también es de graduación! Y para que lo saques de graduación también. Y bueno, viene este que es el salvavidas. Y en el otro, en el otro, en otra bolsita, en el otro video, este me salió el trajecito de baño que va con este. Y bueno, viene otro de San Valentín. ¡Ah, este es de este! ¡Oh, my goodness! Este es como de soldado por el Día de los Veteranos. Estaría genial. ¡Eres so cute! Necesito una Gertrudis. Urgentemente. Y pues eso ya es todo lo que venía en esta ocasión. Están bien bonitas las cosas. Yo quiero. Quiero una Gertrudis. Necesito una Gertrudis. No puede ser que tenga toda esta ropa y no tenga la Gertrudis. Pero todo esto por $3.99 me parece excelente. Ahora solo me falta conseguir a Gertrudis. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les pareció. Y si llegaron a ver una Gertrudis en línea, déjenme saber. Porque necesito comprar una, pero ya. Los quiero y hasta la próxima. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Bye, mis hermosos!